Saludos, ahora les presentamos el estudio completo del libro Apocalipsis, con la nueva versión de Rubén Irizarry del 2019 con interpretación ampliada, capítulo por capítulo. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Nueva versión del Apocalipsis de Rubén Irizarry 2019 con interpretación mejorada, capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio, para que se la dejara saber a sus siervos de lo que debe suceder en breve y la dio a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios Padre y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Dichoso el que lee y los que oigan las palabras de la profecía y guarden todo lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de parte del que es y que irá y que viene, y de parte de los siete espíritus que están delante del trono del Dios Todopoderoso, de parte de Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de los Muertos y el Soberano Gobernante de los Reyes de la Tierra, el que nos ama y nos liberó de los nuestros pecados con el perfecto sacrificio y el derramamiento de su sande, y nos hizo un reino, y nos hizo sacerdotes para Dios y Padre de él. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá y le verán los que le traspasaron y harán doelo por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el principio y el final, así dice el Señor Dios, el que es y que irá y que viene, el Todopoderoso. Yo Juan, el hermano de vosotros y coparticipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia en Jesús. Vine a estar en la isla llamada Pagmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Llegué a estar en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz grande como de trompeta, que decía, Lo que estás viendo escríbelo en un rollo y envíalo a las siete iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y, una vez vuelto, vi siete candeleros de oro. Los siete candeleros representan la iglesia de Jesucristo, y en medio de los candeleros vi a Jesucristo, que está en medio de la iglesia, a uno con mi oillo de hombre, vestido con un traje largo y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, y la cabeza de él, la cabeza de Jesucristo, y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y los ojos como llamea de fuego, y los pies de Jesucristo semejantes al bronce que ha sido puesto en un horno encendido y ha sido pulido que un gran brillo, y la voz de él como dos retorrentes de muchas ágodas. Y tenía en su mano derecha siete estrellas, que son los siete pastores de las siete iglesias, y de su boca salía una espada de dos filos bien afilada, y el aspecto de Jesucristo era como el sol brillante demostrando su gran poder. Y cuando le vi, caía a los pies de Jesucristo como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, No tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive, y llegué a estar muerto, y mira que vivo estoy por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, lo que viste y lo que haré y lo que va a suceder después de esto. Este es el misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, que son los pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Saludos. En este capítulo 2, se habla directamente a las iglesias. Primeramente al pastor, para que el mensaje llegue a la iglesia. El mensaje es sencillo y directo. Describe conducta de la iglesia y acción de Dios con respecto a esa conducta. No hay que buscar más explicaciones complicadas de lo que quiere decir y de lo que representa este capítulo. Así que comencemos ahora con el estudio del capítulo. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis, de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 2 Escríbele al ángel, al pastor de la iglesia en Efeso. Esto dice Jesucristo, el que tiene las siete estrellas, a los siete pastores en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, en medio de las siete iglesias. Yo conozco tus obras y el trabajo duro y la paciencia que has tenido, y que no puedes soportar a los malos, y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles, si no lo son y les hallaste mentirosos, y tienes paciencia, y aguantaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste el primer amor. Recuerda, pues, de donde has caído, y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, y si no, vendré a ti y removeré el candelero de donde lo he puesto, a no ser que te arrepientas. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y escríbele al ángel, al pastor, de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el último, que estuvo muerto y que volvió a vivir. Sé de ti por la tribulación en que pasas y la pobreza que tienes, pero tú eres rico. Y conozco de los que se dicen ser judíos y no lo son, y lo que hacen es maldecir y difamar, y lo que son es sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis puestos a prueba y tendréis tribulación durante diez días. Durante pocos días, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, de ninguna forma sufrirá el daño de la muerte. Segunda, esta es la muerte de los impíos en el juicio contra ellos según lo que está escrito en los libros y en el libro de la vida. Y al ángel, al pastor, de la iglesia en Pérgamo, escríbele. Esto dice Jesucristo, el que tiene la espada afilada de dos filos. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has renegado la fe en mí ni en los días de Antipas. Mi testigo fiel, el que fue matado entre vosotros, donde Satanás habita. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificios a los ídolos y a formicar. De igual forma tienes también tú a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Arreciéntete, y si no lo haces, vendré a ti rápido y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré del maná que ha sido escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita a un hombre nuevo inscrito, el cual nadie sabe sino el que lo recibe. Y al ángel, al pastor, de la iglesia en Teatira, escríbele. Esto dice el Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce puesto al fuego y bien pulido. Yo sé de tus obras, de tu amor, de tu fe, de tu servicio y de tu paciencia, y de tus últimas obras que son más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, la que se dice a sí misma profetiza, y que enseña y extravía a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira que la arrojo a ella en cama, y a los que adulteran con ella en tribulación grande, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a los hijos de ella los mataré con muerte de lo peor. Y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña lo más profundo y los corazones, y le daré paga a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Más a ustedes les digo, a los demás en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los que no conocieron las profundidades de Satanás, como se dice, no les añadiré carga adicional. A pesar de esto, retengan lo que tienen hasta que yo venga, y al que venciere y el que guarde hasta el fin mis obras y mis mandamientos, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con autoridad. Con vara de hierro, así como los vasos de alfarería son desmenuzados, así como también yo he recibido la autoridad del Padre, y yo le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Saludos. En este capítulo 3 se les habla nuevamente a los pastores para que el mensaje llegue a sus congregaciones. Jesucristo les habla con la plenitud del Espíritu de Dios. Les da mensaje y les dice las consecuencias de sus pecados y de sus obras. Jesucristo les dice que retengan lo que tienen para que no pierdan su corona. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 3. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 3 Escríbele al ángel, al pastor, de la iglesia en Sardis. Esto dice Jesucristo, el que tiene los siete espíritus de Dios, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, y las siete estrellas, el que tiene a las siete iglesias, o sea, la plenitud de la iglesia. Yo conozco tus obras, que dices que tienes nombre de que estás viva y estás muerta. Mira que te mando que vigiles y pongas en orden todo, incluyendo lo que está a punto de morir, porque no he hallado en ti obras bien hechas delante de mí, Dios. Recuerda, pues, como has orido y recibido las enseñanzas de Dios, y analiza y arrepiéntete, porque si no te arrepientes y corriges tus pasos, vendré sobre ti a la hora que tú no conoces. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no ensuciaron sus ropas y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y de ninguna forma borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de él. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias y escríbele al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y que cierra y ninguno puede abrir. Yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque eres pequeño tienes poder, y guardaste de mí la palabra y no negaste mi nombre. Mira que entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen que son judíos, y no lo son, sino que mienten. Mira quejer que vengan y se postren delante de tus pies, y conozcan que yo te amé, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para poner a prueba a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. A el que venciere, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y de ningún modo quedará fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, de mi Dios, y el nombre mío nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y al ángel, al pastor, de la iglesia en la odisea, escríbele, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni frío ni caliente eres, ojalá fueses frío o caliente. Y, porque eres tibio, y ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado y miserable y menesteroso y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y que no se manifieste la vergüenza de la desnudez que hay en ti, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino, ten fervor, pues, y arrepiéntete. Mira que estoy parado junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré donde él está y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Saludos. En este capítulo 4, Juan empieza a recibir la revelación. La comienza viendo el trono de Dios. Lo que observaba era de tanto esplendor que lo que veía era la luz que emanaba del trono. También vio ancianos y querubines. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 4. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero, te sea de bendición. Capítulo 4 Después de esto vi, y he aquí una puerta que estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Y al instante subí al cielo en el Espíritu. Yo subí fuera del cuerpo, y he aquí un trono estaba colocado en el cielo, y sobre el trono uno sentado, y ese era Dios Padre sentado en el trono, y el que estaba sentado, semejante en aspecto a piedra de Jaspe, piedra la cual cuyo aspecto se muestra como emanando destellos brillantes de diferentes colores, y de Sardio, que es piedra de un color translucente, y un arco iris en derredor del trono, semejante en aspecto a una esmeralda. Y en derredor del trono, vi veinticuatro tronos, y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados cubiertos de ropas blancas, y sobre las cabezas de ellos coronas de oro, y del trono salen relámpagos y doces y truenos, y siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro cerres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, y estos seres vivientes son querubines. Para el que desee más información, lea Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10. Aquí Juan los describe de una forma sencilla. Ezequiel los describe con más detalles. Y el primer ser viviente, era semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía el rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente semejante a un águila volando. Y cada uno de los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían pausa ni de día y ni de noche diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era y que es y que viene. Y cuando los cuatro seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado sobre el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Los veinticuatro ancianos caían postrados delante del que está sentado sobre el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y ellos arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo, Digno eres el Señor y el Dios de nosotros, de recibir la gloria y la honra y el poder, pues tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Saludos. En este capítulo se pregunta, ¿Quién es digno de abrir un libro que está totalmente sellado? En ese momento, uno de los ancianos dice, ¿Quién es el que es digno de desatar los sellos y de abrirlos? Comencemos ahora con el estudio del capítulo 5. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero, te sea de bendición. Capítulo 5 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, a Dios Padre sentado, un libro escrito por dentro y por fuera, totalmente sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que proclamaba con fuerte voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y nadie podía en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, pues nadie digno fue hallado de abrir el libro ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, Mira, no llores más, el león de la tribu de Judá, la raíz de David venció, Jesucristo venció, para desatar sus siete sellos y abrir el libro. Y vi, en medio del trono de Dios y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, y estos son los siete espíritus de Dios, que han sido enviados a toda la tierra. Y vino y cogió de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando cogió el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, cayeron postrados delante del cordero, y cada uno tenía un arpa y una copa de oro, llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cantico nuevo diciendo, Digno eres tú de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque fuiste sacrificado y compraste para Dios con tu sangre que procede de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y le hiciste para el Dios de nosotros reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y vi y oí voces de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas. El número de miríada es cantidad bien grande, una cantidad imposible de calcular, la cual es muy grande, tanto que cuando usted la mira, no se puede ver el final de esta, y millares de millares, que significa una cantidad inmensamente grande. Y se decía con voz fuerte, Digno es el cordero que se sacrificó, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la bendición, y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos están, oí que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los ancianos cayeron postrados y adoraban. Saludos. En este capítulo 6, Jesucristo comienza a abrir los sellos. Abre desde el primero hasta el sexto. Comencemos ahora con el estudio del sexto capítulo. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 6 El segundo ser viviente que decía, Ven. Y salió otro caballo rojo, representando un gran poder con ira para guerrear, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado quitar la paz de la tierra y que unos a otros se matasen, y le fue dada una espada grande, para ejecutar una grande matanza en los hombres. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven, y vi, y aquí un caballo negro, representando grande actividad adversa, y él sentado sobre que tenía una balanza, lo que representa a la actividad de la oferta y la demanda, o sea, la actividad de la economía en la mano de él. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Un cuartillo de trigo por un denario, y tres cuartillos de cebada por un denario, y esto representa cambios grandes en la economía, una dificultad grande para adquirir alimentos, y al aceite y al vino no dañes, porque hay unas áreas en los suministros que Dios no permite que sean dañados. Dios establece unos cuidados para algunos que él quiere proteger. Y cuando Jesucristo abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, Ven, y vi, y he aquí un caballo verde amarillento, que representa una gran autoridad y poder, lo firme y preciso de Dios, lo que de seguro ocurrirá, y él sentado encima de él, tiene por nombre la muerte, y el Hades seguía con él, y fue le dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, estos son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia. Y clamaban con voz grande diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas la sangre de nosotros de los que habitan sobre la tierra? Y les fue dado a cada uno de ellos un vestido blanco, y les fue dicho que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completaran también sus consiervos, y los hermanos de ellos que iban a ser matados como ellos también. Y vi cuando abrió el sexto sello, y un terremoto grande ocurrió, y el sol se volvió negro como un saco de crin. El crin es el pelo grueso del caballo, de su cola o de su cuello, y la luna entera se volvió como sangre, esto es de aspecto rojizo, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, lo que puede ser una lluvia de rocas, que con la fricción que le ocasiona la atmósfera, se enciende en el fuego, pareciendo estrellas cayendo del cielo, como de una higuera se desprenden los higos y sin madurar cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un rollo que se enrolla, lo que puede ser el efecto del humo moviéndose en la atmósfera producido por las rocas encendidas en fuego, y todo monte e isla de los lugares de ellos fueron removidos, aquí el terremoto ocasiona un cambio grande en la tierra, removiendo las islas y los montes perdiendo algo de altura, y los reyes de la tierra y los magnates y los tribunos, los tribunos que son los jefes administradores del pueblo, y los ricos y los poderosos y todo siervo y libre, se escondían a sí mismos en las cuevas y en las rocas de los montes. Y deseaban clamando a los montes y a las rocas, caret sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, pues llegó el día grande de la ira de él, llegó el día, el momento grande de la ira de Dios, y quien puede sostenerse en pie. Saludos, en este capítulo 7 se ordena sellar a los siervos de Dios, luego se presenta una multitud grande delante del trono de Dios. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 7. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 7 Después de esto vi cuatro ángeles de pie parados sobre los cuatro ángulos de la tierra, sujetando los cuatro vientos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre todo árbol. Esto representa una quietud de actividad de seres espirituales en los aires. También vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía un sello del Dios viviente, y clamó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sobre sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que habían sido sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Hacer doce mil, de la tribu de Neftalí doce mil, de la tribu de Manases doce mil, de la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Levi doce mil, de la tribu de Isaacar doce mil, de la tribu de Saúlón doce mil, de la tribu de José doce mil, de la tribu de Benjamín doce mil sellados. Todas las cantidades representan un número grande y pleno, escogido por Dios. Después de esto vi, y aquí una multitud grande, a la que nadie podía contar, de toda nación y tribus y pueblos y lenguas de pie delante del troño y delante del Cordero, cubiertos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban a grande voz diciendo, La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre sus rostros de ellos y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y tomo la palabra a uno de los ancianos diciéndome, Estos que están cubiertos con las ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Y le dije, Mi señor, tú lo sabes. Y me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación, porque lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el santuario de él, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni jamás caerá sobre ellos el sol ni todo el ardor, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará sus vidas a fuentes de aguas, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Jesucristo por mandato de Dios enjugará toda lágrima, esto es, que borrará del recuerdo todo pensamiento negativo que causó dolor, que fue recibido en la vida en la tierra. Ya nunca más volverán los pensamientos ni recuerdos negativos, porque serán borrados totalmente de nuestras mentes. Saludos. Este capítulo 8 comienza abriéndose el séptimo sello. Luego, las oraciones de los santos son contestadas, y después se comienzan a tocar las trompetas haciendo juicios. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 8. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 8 Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas las siete trompetas, y vino otro ángel y se paró junto al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel delante de Dios subió el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los siete ángeles que tienen las siete trompetas se prepararon para tocar las trompetas. Y el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada por completo, y la tercera parte de los árboles fue quemada por completo, y toda hierba verde fue quemada por completo. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un monte grande en llamas ardiendo fue echado al mar, esto es una ciudad grande o una porción grande de una nación encendida en fuego, cayó dentro del mar, y se convirtió la tercera parte del mar en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar que tenía vida, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Las naves fueron destruidas a consecuencia de esta porción de tierra encendida en fuego cayendo al mar, y la tercera parte de las criaturas en ese lugar fueron muertas. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha, esto es un ángel descendiendo velozmente del cielo hacia la tierra, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella se llama Ajenjo, que es el nombre otorgado al ángel, y se convirtió en la tercera parte de las aguas en Ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, pues se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que fuese oscurecida la tercera parte de ellos y el día no brillase en la tercera parte de él. Y la noche del mismo modo, aquí hay un efecto que reduce la iluminación sobre la tierra durante el día y la noche, a dos terceras partes. O sea, la iluminación sobre la tierra estará en aproximadamente un 66% de lo normal. Y Virio vi un águila que volaba en medio del cielo, un ángel volando por el medio del cielo, que decía a gran voz, ¡Ay, ay, ay! de los que moran sobre la tierra por causa de los restantes sonidos de trompeta, de los tres ángeles que están a punto de tocarlas. Saludos. Este capítulo 9 es un capítulo bien interesante. Menciona juicios de los tres hay y describe detalles de cómo serán. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 9. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero que sea de bendición. Capítulo 9 Y el quinto ángel tocó la trompeta Y vi una estrella, vi a un ángel, en el cielo que había descendido velozmente a la tierra, y le fue dada a la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un horno grande, y el aire y el sol se oscurecieron a causa del humo del pozo. Y del humo salieron langostas a la tierra, salieron demonios a la tierra, y fue les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a los árboles, sino sólo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre las frentes. Y se les ordenó que no los matasen, sino que los torturasen por cinco meses, y el tormento de ellos es como el tormento de un escorpión, cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y de ningún modo la hallarán, y anhelarán morir, y la muerte huye de ellos. Y el parecido de las langostas era semejantes a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, y sus rostros como rostros de hombre, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos carros de caballos cinco que corren a la batalla, y tienen colas semejantes a escorpiones y a guijiones, y con sus colas tienen el poder de dañar a los hombres por meses. Vienen sobre ellos por rey el ángel del abismo, que su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer hay pasó, y aquí vienen otros dos hayes después de este, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz procedente de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. ¿Qué decía el sexto ángel? El que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al río grande Eufrates, y fueron soltados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de a caballo era doscientos millones. Este es un ejército espiritual. Oí el número de ellos, y de esta forma los vi a los caballos y a los sentados sobre ellos en visión. Los sentados tenían corazas de color de fuego y de color azul profundo de jacinto y color amarillento de azufre, y las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de las bocas de ellos sale fuego y humo y azufre. A causa de estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de las bocas de ellos, porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque las colas de ellos son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de dejar de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, que ni ver, pueden ni oír ni andar, y no se arrepintieron de los homicidios de ellos, ni de las hechicerías de ellos, ni de la fornicación de ellos, ni de los zurdos de ellos. Saludos. De ahora en adelante, desde el capítulo 10 se revelan muchas cosas. El libro de Apocalipsis se pone sumamente interesante. En este capítulo 10 se anuncia el desenlace del final de los tiempos. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 10. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 10 Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo. Jesucristo descendía. Él tenía una nube que lo envolvía y el arco iris estaba sobre su cabeza y el rostro de él era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño libro que había sido abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gritos, con voz fuerte como ruge un león. Y cuando con su voz clamó a gritos, hablaron los siete truenos de ellos mismos. Jesucristo habló con la voz de siete truenos, que es voz de Dios. Y cuando hablaron los siete truenos, cuando habló con voz de Dios, que es voz en siete truenos, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía, sella lo que hablaron los siete truenos y no lo escribas. Y el ángel, que es Jesucristo mismo, que di en pie sobre el mar y sobre la tierra, alzó su mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que hay en él, y la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él. Que tiempo ya no habrá, porque ha llegado el momento del desenlace del final de los tiempos. Sino que en los días del sonido del séptimo ángel, cuando vaya a tocar la trompeta, se consumará el misterio de Dios, como lo anunciaron sus siervos los profetas, para los días cercanos al toque de la séptima trompeta, comenzará el desenlace del misterio de Dios, con la ejecución de los juicios finales que están por seguir en los días finales de la gran tribulación, y la voz que oí del cielo, la que hablaba conmigo de nuevo me decía, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, en la mano de Jesucristo, que él está parado sobre el mar y sobre la tierra. Y fui hacia el ángel, fui hacia Jesucristo, y le dije que me diera el pequeño libro, y me dijo, tómalo y cómelo todo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será como miel. Y tomé el pequeño libro de la mano del ángel, tomé el libro de la mano de Jesucristo, y lo comí todo, y en mi boca estaba siendo dulce como la miel, y cuando lo tragué se hizo amargo mi vientre, y me dijo, es necesario que profetices de nuevo a pueblos, a naciones gentiles, a lenguas y a muchos reyes. Saludos, en este capítulo 11 se menciona el templo de Jerusalén, y se dice por cuánto tiempo los gentiles se estarán confrontando a Jerusalén. Se habla también de los dos testigos durante el segundo hay. También se menciona la restauración del reino del mundo en manos de nuestro Señor. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 11. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero que sea de bendición. Capítulo 11 Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y el patio que está afuera del templo no lo incluyas y no lo miras, pues fue dado a los gentiles, y estos hoy harán la ciudad santa por cuarenta y dos meses, y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, cubiertos de sacos de pelo. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que han estado de pie delante del Señor de la Tierra, estos dos olivos son los dos testigos nutridos con el poder de Dios, podrían ser Moisés y Elías, ya que las obras realizadas en sus ministerios cuando estaban en la tierra, son bien similares a las que se realizarán durante la gran tribulación. No por esto, podemos descartar totalmente a Enoch como uno de estos dos testigos, y si alguien los quiere tratar injustamente, fuego sale de la boca de ellos y devora totalmente a los enemigos, y si alguien quiere dañarlos, así será necesario que él sea matado. Ellos tienen la potestad de cerrar el cielo, para que no caiga lluvia en los días en que ellos profeticen, y tienen potestad para convertir las aguas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, y cuando hayan completado el testimonio de ellos, la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá matándolos, el gobierno mundial de los últimos días les matará, y el cadáver de ellos quedará sobre la plaza de la ciudad grande, sobre la plaza de Jerusalén, la cual se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue crucificado, y lo verán las gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, el cadáver de ellos durante tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean colocados en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se regocijaron con lo ocurrido y disfrutaban mentalmente muy tranquilos, y se daban regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los habitantes de toda la tierra, y después de tres días y medio, un espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron sobre sus pies, y un miedo grande cayó sobre los que los contemplaban, y oyeron una voz potente desde el cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los enemigos de ellos los contemplaban. Y en aquella hora ocurrió un grande terremoto y la décima parte de la ciudad cayó, y en el terremoto murieron siete mil personas y los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Y el hay segundo ya pasó, he aquí, viene rápido el tercer hay. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo voces potentes en el cielo, que decían, El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y del Cristo de él, y reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que están sentados en sus tronos delante de Dios, cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias Señor Dios, el Todopoderoso, el que eres y que eras, pues has tomado tu poder grande y has reinado, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y el tiempo señalado de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y se vio el arca del pacto de él en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y granizo grande. Saludos, este capítulo 12 es sumamente interesante, nos habla de quien es la mujer, que se menciona en este capítulo, nos habla del dragón, y de que representa, y que sucede con él, nos dice que le hace el dragón a la mujer, y nos dice que le hace Miguel al dragón, también nos dice que hace Dios con la mujer, nos dice también que hace el dragón con la mujer, y que sucede después de eso. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 12. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis, de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero, te sea de bendición. Capítulo 12 Y una señal grande se vio en el cielo, una mujer cubierta del sol, esta mujer, está representando al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, las cuales son, las doce tribus de Israel, y estando encinta, gritando con los dolores y angustias de parto, como cuando el pueblo de Israel en los días del nacimiento del judío mesiánico, en grande sufrimiento y dolor por hesitar bajo el yugo del imperio romano, deseando un libertador. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un dragón grande rojo, que representa a Satanás con sus imperios mundiales a través de la historia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre las cabezas de él siete diademas, cada una de las siete cabezas, es un imperio mundial en la historia, y los diez cuernos, es el séptimo de estos, que se formará de los últimos días de nuestra era, establecido por diez reinos trabajando en forma de concilio, y las diademas son el poder que tiene cada imperio. Y la cola de él, la cola, que son los seguidores de Satanás, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y esta tercera parte, son los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión, los llamados ahora demonios, y los arrojó a la tierra. Y el dragón, que es Satanás, se paró delante de la mujer, se paró delante del pueblo de Israel para confrontarlo, que estaba a punto de dar a luz, para cuando ella diera a luz a su hijo, para cuando se diera a luz, al judío mesiánico, o sea a Jesús, él lo devorara, porque el plan de Satanás era matar a Jesús, aunque no entendía el plan de Dios, su deseo era matarlo. Y dio a luz un hijo varón, y la mujer que es Israel, dio a luz un hijo varón, porque en Israel nació el judío mesiánico, nació Jesús, que va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro, que pastoreará con brazo fuerte, y su hijo, su hijo Jesús, fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar, para que allí sea sustentada durante 1260 días, Israel huirá al desierto, donde Dios le ha preparado lugar, para sustentarla durante 1260 días, para protegerla de la persecución del imperio mundial, de los diez reinos de los últimos días. Y hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, Miguel, que es el principal ángel protector del pueblo de Israel, y los ángeles que estaban con Miguel, hicieron guerra contra el dragón, hicieron guerra contra Satanás, y el dragón y sus ángeles, y Satanás y sus demonios, guerrearon, y Satanás no fue suficientemente fuerte, y ya no se halló lugar para ellos en el cielo, y para Satanás y sus demonios, no se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el grande dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, los demonios, fueron arrojados con él, y oí una voz potente en el cielo que decía, Ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, pues ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y a causa de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de ellos hasta la muerte. Por esto, alegraros cielos y los que en ellos acampáis, hay de la tierra y del mar, pues el diablo descendió a vosotros con grande furia, porque ha sabido que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón, y cuando Satanás vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a Israel, de quien nació Jesús, utilizando el último imperio mundial de los últimos días. Y fueron dadas a la mujer las dos alas del águila grande, para que volase al desierto al lugar de ella, y le fue dada a Israel la ayuda de una nación poderosa, para que pudiera llegar al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para ella, donde es sustentada allí por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente, donde será sustentada un año, dos años, y medio año, para un total de tres años y medio, lejos de la presencia de Satanás operando que en el último imperio mundial. La serpiente Satanás arrojó de su boca a la mujer, arrojó de su boca al pueblo de Dios, agua como un río, para que ella fuera arrastrada por el río, y la tierra ayudó a la mujer, y abrió su boca y tragó el río que arrojó el dragón de su boca, y Dios abrió la tierra, ayudando a Israel, para que se tragase el río que arrojó Satanás de su boca. Y se encolerizó el dragón sobre la mujer, y se enfureció en gran manera Satanás en contra de Israel, y fue a hacer guerra con los restantes de la descendencia de ella. Se fue a hacer guerra contra los convertidos a Jesús de los otros pueblos gentiles que hay sobre la tierra, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Saludos. Este capítulo número 13 es un capítulo bien revelador. En este capítulo se describe a una bestia salvaje de 10 cuernos y 7 cabezas. También se nos describe acontecimientos internos que ocurrirán en este último imperio mundial. Se nos menciona también a otra bestia de 2 cuernos y se nos dice cómo es. Y se nos habla también de la marca de la bestia. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 13. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 13 Y yo Juan fui puesto sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia salvaje que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos es el imperio mundial de los últimos días y funcionará controlado por 10 reinos trabajando en forma de concilio y 7 cabezas. Las 7 cabezas son los 7 imperios mundiales que ha habido durante la historia de la humanidad y que han sido controlados intensamente por Satanás. Y sobre los cuernos de ella 10 diademas Estas diademas están puestas cada una sobre cada cuerno y son poderes otorgados a cada uno de los 10 reinos del imperio mundial de los últimos días y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Estos nombres de blasfemia significa que cada uno de los 7 imperios mundiales operó con mucha actividad e intensa blasfemia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo semejante a un leopardo porque el leopardo sabe perseguir muy bien a sus deseadas presas y los pies de ella como de oso pies como de oso porque el oso tiene pies bien fuertes y se mueve bien firme sobre ellos y la boca de ella como boca de león boca de león porque el león devora y despedaza a su presa con gran intensidad y el dragón que es Satanás le dio su poder su trono y su grande autoridad. Y vir una de las cabezas de ella como herida de muerte esta cabeza con herida como de muerte es el imperio mundial de 10 reinos que regirá la tierra en los últimos días de esta era. Este imperio mundial sufrirá una gran rebelión interna por parte de 3 de los 10 reinos y la herida de muerte de ella fue sanada. La rebelión interna será tan grande que casi deja inoperante el imperio mundial de los últimos días. Pero, esta oposición será controlada y derrotada por las mismas fuerzas satánicas internas del imperio mundial donde sacarán y arrancarán a estos 3 reinos del gobierno mundial. Luego de esto este imperio mundial se levantará con más fuerza y poderío porque los habitantes de la tierra verán que ha operado con grande dominio y poder y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia la admirarán porque este último imperio mundial será tan poderoso sobre toda la tierra que los habitantes correrán tras ella admirando su grande dominio y poder. Y adoraron al dragón adoraron a Satanás adorando al ser que estaba totalmente poseído por Satanás el que dirigía a todo el gobierno mundial pues dio la autoridad a la bestia porque Satanás otorgó toda la autoridad y poder al imperio mundial de los últimos días y adoraron a la bestia diciendo quien es semejante a la bestia y quien puede luchar contra ella y le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias y el ser que estaba totalmente poseído por Satanás hablaba blasfemias y palabras ofensivas auto exaltándose con conducta autoritaria y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca para blasfemar a Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que en el cielo acampan y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos y le fue dada autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adorarán todos los moradores de la tierra los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno va a cautividad a cautividad irá si alguno con espada mata debe el con espada ser matado aquí está la paciencia y la fe de los santos y vi otra bestia que subía de la tierra que subía de la tierra indica que esta bestia está activa ejerciendo funciones en la tierra en los días previos a la formación de este último imperio mundial y tenía dos cuernos semejantes a un cordero y que tiene dos cuernos semejantes a un cordero indica que tiene dos poderes y actúa como cordero pero que no es cordero y hablaba como un dragón y que hablaba como dragón es que esta bestia está cubierta con un manto de cordero pero que no es cordero es una vez ya que hablaba yo el dominio de satanás y ejerce toda su actividad con la autoridad de la primera bestia salvaje esto indica que esta bestia vestida como cordero actúa recibiendo toda la autoridad otorgada por la primera bestia salvaje que es satanás mismo el que dirige también a todo el imperio mundial y hace que la tierra y todos los que moran en ella adoren a la primera bestia la cual fue sanada de su herida de la muerte esta segunda bestia de dos cuernos que está vestida de cordero y que es la organización religiosa que opera durante el último imperio mundial hace que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia que es el último imperio mundial dirigido por satanás y hace señales grandes hasta el punto que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres hace descender fuego del cielo como se ha hecho en otras ocasiones en el pasado utilizando poderes satánicos en actos religiosos con el propósito de engañar aún más a todos los habitantes de la tierra y engaña a los hombres de Dios engaña a los hombres de Dios a los que no se prepararon con fundamento sólido de la palabra engaña a los que debieron haber tenido una buena conducta y erraron en estos últimos días de este imperio mundial con la capacidad de hacer señales que le fue dado a ser frente de la bestia diciéndole a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió haciendo que le construyan una imagen a la bestia actos que en el pasado se han hecho también cuando en el imperio babilónico Nabucodonosor ordenó que se construyera una imagen para que se adorara y el que no lo hiciese sería matado y le fue dado dar aliento a la imagen de la bestia para que incluso la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoran la imagen de la bestia fueran matados dándole a la imagen conducta animada hablando y dando órdenes de matar a los que no la adoraren y hace que a todos a los pequeños y a los grandes a los ricos y a los pobres a los libres y a los esclavos que les den una marca sobre su mano derecha o sobre la frente de ellos y que nadie pueda comprar o vender excepto el que tenga la marca el nombre de la bestia o el número del nombre de ella aquí está la sabiduría el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia la bestia que representa y aquí es toda la organización del imperio mundial porque número de hombre es y el número de ella es 666 el número 6 es número de hombre satanás operará este último imperio mundial usando su trinidad trinidad que está compuesta por la bestia el falso profeta y el dragón donde satanás es el dragón estos tres operarán en cuerpos de hombres los cuales recibirán todo el poder satánico siendo el gobierno mundial totalmente dirigido por la trinidad diabólica la trinidad satánica operando cada una de estas usando hombres 1 la operación de la bestia dirigida por hombres 2 la operación del falso profeta dirigida por hombres y 3 el dragón satanás poseyendo a un hombre o sea cada parte de la trinidad dirigida usando hombres la que es una organización trina de 666 el número de la bestia será otorgado por el imperio mundial a todos los que se dejen marcar y adoren a la bestia esta marca se hará cuando esté en funciones el imperio mundial de los últimos días porque para que pueda existir la marca de la bestia tiene que existir el imperio mundial y estar esté en funciones la existencia de una cosa define la existencia de la otra esto es bien importante y repito el número de la bestia será otorgado por el imperio mundial a todos los que se dejen marcar y adoren a la bestia esta marca se hará cuando esté en funciones el imperio mundial de los últimos días porque para que pueda existir la marca de la bestia tiene que existir ya el imperio mundial y estar esté en funciones la existencia de una cosa define la existencia de la otra esto es bien importante y repito el número de la bestia será otorgado por el imperio mundial a todos los que se dejen marcar y adoren a la bestia esta marca se hará cuando esté en funciones el imperio mundial de los últimos días porque para que pueda existir la marca de la bestia tiene que existir ya el imperio mundial y estar esté en funciones la existencia de una cosa define la existencia de la otra esto es bien importante y repito el número de la bestia será otorgado por el imperio mundial a todos los que se dejen marcar y adoren a la bestia esta marca se hará cuando esté en funciones el imperio mundial de los últimos días porque para que pueda existir la marca de la bestia tiene que existir ya el imperio mundial y estar esté en funciones la existencia de una cosa define la existencia de la otra saludos este capítulo 14 comienza mencionándonos a Jesús acompañado de un pueblo adquirido por él luego se anuncia la caída de Babilonia también se da alerta de no adorar a la bestia ni dejarse marcar por ella y el capítulo termina hablándonos de un juicio comencemos ahora con el estudio del capítulo 14 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 14 y vi y ahí el cordero en pie sobre el monte de Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el nombre del padre de él que había sido escrito sobre las frentes de ellos y oí una voz del cielo como voz de muchas aguas y como voz de grande trueno y la voz que oí como de arpistas que pulsan en las arpas de ellos y cantan un cantico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico excepto los ciento cuarenta y cuatro mil los que han sido comprados de la tierra estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque vírgenes son estos son los que siguen al cordero donde quiera que va estos fueron comprados de los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en la boca de ellos no fue hallada mentira sin manchas son y vi otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para predicarlo sobre los sentados sobre la tierra sobre toda nación o tribu lengua y pueblo que decía con voz grande temer a Dios y darle gloria pues llegó la hora del juicio de él y adorada al que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas y otro segundo ángel siguió diciendo cayó cayó Babilonia la grande la que del vino del furor de su fornicación ha hecho beber a todas las naciones y otro tercer ángel le siguió diciendo con voz potente si alguien adora a la bestia y a la imagen de ella y recibe una marca sobre la frente de él o sobre la mano de él también él beberá del vino del furor de Dios que ha sido mezclado puro en la copa de la ira de él y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del cordero esto es si alguien adora a la bestia que es el sistema de gobierno mundial y adora a la imagen de ella que representa a la bestia recibirá también los juicios preparados para este gobierno mundial de los últimos días y el humo del tormento de ellos sube por siglos de siglos y no tienen descanso ni día ni noche los que adoran a la bestia y a la imagen de ella y si alguien recibe la marca del nombre de ella estos juicios serán también para los que adoren a la bestia o sea al sistema de gobierno mundial de los últimos días y para los que adoren a su imagen que representa a la bestia y si reciben la marca de la bestia recibirán también el casitigo reservado para la bestia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús y oí una voz del cielo que decía escribe bienaventurados los muertos que en el señor van muriendo desde ahora si dice el espíritu para que descansen de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos y vi y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante a hijo de hombre y este es jesucristo que tenía sobre la cabeza de él una corona de oro y en la mano de él una osa afilada y otro ángel salió del templo clamando a gritos con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube clamando con voz fuerte a jesucristo le dice mete tu osis ciega porque vino la hora de cegar porque ya está madura la cosecha de la tierra y el que estaba sentado sobre la nube arrojó la osa de él sobre la tierra y fue cegada la tierra fue cegada la tierra por jesucristo porque él fue quien logró la victoria como jesús hombre y con el poder de su palabra hizo juicio grande de dios y salió otro ángel de santuario salió del santuario en el trono de dios que está en el cielo teniendo él también una osa afilada y otro ángel salió del altar salió del altar en el trono de dios otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y habló con voz potente al que tenía la osa afilada diciendo mete tu osa afilada y bendimia mete tu osa afilada y corta los racimos de la vid de la tierra pues maduraron las uvas de ella y el ángel arrojó su osa a la tierra y bendimió la vid de la tierra recortó lo que la tierra había producido recortó toda la maldad producida en la tierra y la arrojó dentro del lagar del furor de dios el todopoderoso y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por espacio de mil seiscientos estadios esto es una batalla grande de dios defendiendo a su pueblo en juicio grande fuera de la ciudad fuera de jerusalén y por espacio de doscientos setenta y nueve kilómetros o por espacio de ciento setenta y cuatro millas salió gran cantidad de sangre saludos en este capítulo 15 se nos presenta a los que vencieron a la bestia luego se prepara el ambiente para el comienzo del derramamiento de las copas llenas de juicios de dios comencemos ahora con el estudio del capítulo 15 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de rubén irisarri la cual tiene una excelente interpretación espero que sea de bendición capítulo 15 y vio otra señal en el cielo grande y admirable siete ángeles que tenían las últimas siete plagas pues en ellas fue completada la furia de dios y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que vencieron a la bestia y a su imagen y al número del nombre de ella aquí están los que vencieron en las tres áreas primero en no adorar a la bestia segundo en no adorar a su imagen y tercero en no dejarse poner el número de la bestia en pie sobre el mar de vidrio y tenían arpas de dios estos son los que vencieron durante la gran tribulación los que lograron victoria sobre el último gobierno mundial operado y dirigido por satanás y cantan el cántico de moisés el siervo de dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras el señor dios el todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos el rey de las naciones señor quien no te temiera y glorificará tu nombre pues sólo tú santo eres pues todas las naciones vendrán delante de ti y te adoraran porque tus justos actos fueron manifestados y después de estas cosas vi y fue abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo y salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas del santuario vestidos de lino limpio resplandeciente y ceñidos alrededor de los pechos con cinturones de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la furia de dios que vive por los siglos de los siglos y fue llenado el templo de humo de la gloria de dios y de su poder y nadie era capaz de entrar hacia dentro del templo hasta que se completaran las siete plagas de los siete ángeles saludos en este capítulo 16 se derraman las siete copas y se describe lo que ocurre con ellas comencemos ahora con el estudio del capítulo 16 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de rubén irizarri la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 16 yo vi una gran voz que salía del templo que decía a los siete ángeles y derramad las siete copas de la furia de dios en la tierra y fue el primero y derramó la copa de él en la tierra y se hizo una úlcera maligna y dolorosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban la imagen de ella y el segundo derramó la copa de él en el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y todo ser vivo que estaban en el mar murió y el tercero derramó la copa de él en los ríos y en las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre y odía al ángel de las aguas que decía justo eres el que eres y el que era el justo en santidad pues estas cosas juzgaste pues la sangre de santos y profetas derramaron también sangre les has dado a beber dignos son y yo vi del altar que decían si señor el dios todopoderoso verdaderos y justos son tus juicios y el cuarto ángel derramó la copa de él sobre el sol y le fue dado a abrazar a los hombres con fuego y fueron quemados los hombres con calor abrazador grande y los hombres blasfemaron el nombre de dios que tenía la autoridad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria y el quinto derramó la copa de él sobre el trono de la bestia este ángel derramó su copa sobre el trono del último gobierno mundial de los últimos días de nuestra era y se hicieron tinieblas sobre el reino o sea se hizo tinieblas sobre el reino de la bestia sobre el gobierno mundial de los últimos días y se mordían sus lenguas a causa del dolor y blasfemaron insultando con grande injuria al dios del cielo por los dolores y por las úlceras que tenían y no se arrepintieron de sus obras y el sexto derramó la copa de él sobre el río grande eufrates y fue secada el agua de él para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón o sea de la boca de la persona a quien satanás poseía y de la boca de la bestia o sea de la boca de los altos líderes del imperio mundial poseídos por demonios de alta jerarquía y de la boca del falso profeta o sea de la boca del líder máximo religioso poseído por el falso profeta quien es uno de los de la trinidad diabólica y así descender fuego del cielo haciendo grandes señales tres espíritus inmundos como ranas porque son espíritus de demonios que hacen señales los cuales salen hacia los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos para la batalla del día grande del dios todopoderoso estos otros reyes son los líderes máximos de los otros países en adición a los siete que hay ahora que dominan en el imperio mundial mira que vengo como ladrón bienaventurado el que permanezca despierto y guardando sus ropas para que no esté caminando desnudo y extendiendo la vergüenza de él y los reunió en el lugar llamado en hebreo armagedón y el séptimo derramó la copa de él sobre el aire y salió una potente voz el templo del cielo del trono diciendo ha sucedido y hubo relámpagos y truenos y voces y un terremoto tan grande que nunca había ocurrido uno así desde que los hombres habitaron la tierra así de grande fue el terremoto y la ciudad grande se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y Babilonia la grande fue recordada delante de dios para darle la copa del vino del furor de la ira de él y toda isla huyó y montañas no fueron hallados y un granizo grande como el tamaño de un talento descendía del cielo sobre los hombres cada uno de estos granizos pesa aproximadamente setenta y cinco libras o aproximadamente unos treinta y cuatro kilogramos y blasfemaron los hombres contra dios insultando con injuria por la plaga del granizo pues la plaga fue grande en sobremanera saludos este capítulo diecisiete es posiblemente el capítulo más impactante dentro de todos los capítulos del apocalipsis describe muchas cosas y trae mucha revelación realmente el libro del apocalipsis es un libro sencillo lo que pasa es que no se estudia la profecía para entenderla y para conocerla hay que estudiar la biblia completa porque la profecía es como un rompecabezas que tiene piezas en diferentes libros de la biblia y si deseamos aprender de la profecía tenemos que estudiar toda la biblia no podemos entender la profecía estudiando pedazos de la biblia es imposible porque es como un rompecabezas que tiene pedazos en diferentes libros en la biblia que para unirlos y ver lo que hay ahí dibujado hay que estudiar pero estudiar escudriñar diferentes libros de la biblia bueno este capítulo diecisiete habla del juicio de la gran ramera también se describe a la bestia también se habla describiendo a la mujer que está sentada sobre la bestia y se habla del conflicto de la bestia con la gran ramera esto es bien importante que lo entiendan hay un conflicto entre dos partes y aquí el mismo libro del apocalipsis separa a la bestia de la gran ramera así que entenderán cuando estudien este capítulo qué es lo que quiere decir por lo tanto comencemos ahora con el estudio del capítulo diecisiete te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo diecisiete y vino uno de los siete ángeles de los que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas esto es sentada sobre muchos reinos y sentada sobre fundamento no firme con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los moradores de la tierra del vino de la fornicación de ella y me llevó a un desierto en el espíritu me llevó en visión espiritual presencial y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas estas siete cabezas que tenía la bestia son siete imperios mundiales seis ocurrieron ya a través de la historia de la humanidad y uno está por llegar el que está por llegar es el imperio mundial de los últimos días todos operados y dirigidos con gran intensidad por satanás y sus aliados satánicos y diez cuernos estos diez cuernos son los diez gobiernos poderosos que comenzarán dominando el último imperio mundial estos se organizarán en forma de concilio para administrar el último imperio mundial al que satanás le dará todo su poder y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y estaba adornada de joyas de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía una copa de oro en su mano llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación y sobre la frente de ella un hombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús y me asombré viéndola con grande asombro y me dijo el ángel ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva encima y las siete cabezas y los diez cuernos que tiene la bestia que viste era porque ya seis cabezas seis reinos mundiales han pasado antes de los últimos días y no es porque la séptima cabeza que es el séptimo imperio mundial el que estamos anunciando está por llegar este se establecerá y en un principio diez reinos dominarán el imperio luego quedarán siete trabajando siempre en forma de concilio y está para subir del abismo está para subir del abismo porque vendrá con todas las fuerzas del reino de las tinieblas para operar y dirigir el último imperio mundial de los últimos días de nuestra era y a destrucción va irá a destrucción porque Jesucristo mismo con el poder de su palabra les vencerá y será juzgada será hallada culpable y será llevada a castigo eterno por nuestro todopoderoso Dios y se asombrarán los moradores sobre la tierra los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo al ver a la bestia pues será y no es y va a venir aquí se requiere mente que tenga sabiduría las siete cabezas siete montes son cada cabeza es un monte también porque representa un grande imperio mundial sobre la tierra y son siete en total donde la mujer está sentada sobre ellos esta mujer que está sentada sobre la bestia representa a un ser que produce en este caso representa la actividad satánica producida por Satanás que es quien ha producido y produce todo el mal en los imperios mundiales es un mismo ser Satanás sentado sobre la bestia produciendo todo el mal en los imperios a través de toda la historia de la humanidad y reyes siete son porque son siete hombres reyes uno en cada uno de estos imperios mundiales a los cuales Satanás ha usado ejecutando sus deseos intensos de destruir la obra de Dios los cinco cayeron cinco imperios mundiales ya han pasado antes de la época en que Juan está recibiendo esta profecía el uno es este es el imperio romano que está en acción cuando Juan recibe y escribe el mensaje del libro de Apocalipsis el otro aún no vino el que no ha llegado es el imperio que estamos anunciando el imperio mundial de los diez reinos de los últimos días de esta era que está por venir y cuando venga por un poco de tiempo él debe permanecer será por poco tiempo porque será un imperio terrible como nunca antes visto actuará con tan grande poder e intensa destrucción tanta que no lo ha habido en ninguno de los imperios anteriores este tiempo será de siete años en total tres años y medio de progreso aparente donde al final se interrumpe el continuo sacrificio y tres años y medio de destrucción masiva sobre toda la tierra y habrá persecución intensificándose en los siete años contra el pueblo de Dios imagine cómo será la persecución porque ya en estos días de principio de dolores está bastante activada introduciéndose y ejecutándose cada vez más por los gobiernos de la tierra y la bestia que era y no es la bestia que era y no es será el séptimo también será el imperio mundial de los diez reinos de los últimos días también ella octavo es también octavo es porque después de operar por séptima vez utilizando al imperio mundial de los diez reinos será encerrada por mil años y ya no será y luego de los mil años satanás será soltado y volverá a actuar por octava vez de manera destructiva sobre toda la humanidad es entonces cuando Dios finalmente le juzgará y le encerrará por toda la eternidad y de los siete es ya la destrucción va y el octavo es de los siete porque ha sido el mismo satanás quien ha engañado a los hombres con estos siete imperios mundiales y a la destrucción va porque será vencido y encerrado por Dios todopoderoso durante toda la eternidad después de su octava intervención con un gobierno mundial y los diez cuernos que viste diez reyes son diez reyes son en el imperio mundial de los últimos días de nuestra era los que operarán en forma de concilio y luego serán siete reyes los cuales reino aún no recibieron no recibieron reino porque aún no están en acción ya pronto estarán por entrar en función en estos últimos días de nuestra era pero autoridad como reyes por una hora reciben con la bestia por una hora porque es por poco tiempo porque serán tiempos sumamente terribles como nunca antes los ha habido en la tierra y estarán en acción gobernado al mundo influenciados y dirigidos por satanás durante siete años estos un mismo objetivo tienen y el poder y autoridad de ellos a la bestia dan estos diez reyes por voluntad propia funcionarán en forma de concilio y entregarán su voluntad a la bestia que es el imperio mundial de los últimos días este imperio a su vez es guiado por una parte de la trinidad diabólica llamado la bestia estos guerrarán contra el cordero y el cordero los vencerá pues es señor de señores y rey de reyes y los que con él están son llamados y escogidos y fieles y díceme las aguas que viste estas aguas representan el fundamento no firme donde la ramera se sienta pueblos y multitudes son y naciones y lenguas pueblos multitudes naciones y lenguas son porque la ramera opera sobre toda la tierra y su fundamento es no firme y los diez cuernos que viste y la bestia estos diez cuernos son trabajando en forma de concilio y la bestia es todo el sistema de gobierno que opera el imperio mundial y note que aquí hay dos partes separadas la ramera y el gobierno estos odiarán a la ramera odiarán a la ramera porque llegará un momento en que los líderes de los diez reinos y todo el sistema de gobierno mundial aborrecerán la conducta y el estilo de operar del líder máximo y de los líderes de la organización religiosa esto a consecuencia de que siempre esta organización religiosa buscó mandar sobre los sistemas de gobierno y la devastarán y la desnudarán y la quemarán por completo en fuego y sus carnes comerán porque dios puso en los corazones de ellos hacer el designio de él y hacer un solo acuerdo y dar el reino de ellos a la bestia porque el designio de dios fue permitirle a satanás regir con un gobierno de reino de naciones y no a una organización religiosa dominando sobre un gobierno de reino de naciones hasta que hayan sido cumplidas las palabras de dios y la mujer que viste es la ciudad grande que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra la mujer aquí representa la actividad producida por el gobierno a la cual también se le ha llamado la ciudad grande es el sistema de gobierno mundial que ha regido satanás sobre los reinos de las naciones de la tierra a través de la historia saludos vamos a comenzar ahora con el capítulo 18 en este capítulo se nos describe la conducta de babilonia la grande y se nos describe también la destrucción de babilonia la grande también la reacción que tienen los magnates y los grandes comerciantes de la tierra cuando ven la destrucción de babilonia la grande así que comencemos ahora con el estudio del capítulo 18 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de rubén irisarri la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 18 después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo que tenía autoridad grande y la tierra fue iluminada a causa de su resplandor y clamó a gritos fuertes diciendo cayó cayó babilonia la grande babilonia la grande es el conjunto de fuerzas gubernamentales y fuerzas espirituales de las tinieblas operando unidas con el propósito de actuar en contra de todo lo que dios ha establecido y se convirtió en morada de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque del vino de la furia de la fornicación de ella han bebido todas las naciones y los reyes de la tierra con ella fornicaron y los comerciantes de la tierra del poder del lujo desvergonzado de ella llegaron a ser ricos y hoy otra voz procedente del cielo que decía salid pueblo mío de ella para que no seáis cómplices de los pecados de ella y para que no reciban de las plagas de ella dios nos dice que no actuemos en favor de esa organización que no formemos parte de tales conductas que se oponen a lo establecido por dios independientemente sea gubernamental o religiosa nos dice que nos apartemos de toda actividad que trabajada con el reino de las tinieblas porque fueron amontonados los pecados de ella llegando hasta el cielo y se recordó dios de las maldades de ella retribuidle como también ella dio y pagadle el doble conforme a las sobras de ella en la copa en que mezcló mezcladle a ella el doble dios nos ordena que le devolvamos de igual forma doblemente la voluntad de dios él nos dice que le declaremos sus hechos hablándole la palabra de dios que es quien hará justicio recíproco por sus actos de tantas cosas se dio gloria y vivió en lujo desvergonzado tal cantidad darle a ella tormento y lamento porque el corazón de ella se dice me siento como reina y viuda no soy y lamento nunca veré por eso en un solo día vendrán las plagas de ella muerte y lamento y hambre y con fuego será quemada por completo porque fuerte es el señor dios el que la juzga y llorarán y se golpearán en lamento sobre ella los reyes de la tierra los que con ella fornicaron y vivieron lujo desvergonzado cuando vean el humo del incendio de ella desde lejos estando en pie a causa del temor del tormento de ella diciendo ay ay la ciudad grande babilonia diciendo ay ay las fuerzas de las tinieblas operando gubernamentalmente y religiosamente sobre los habitantes de la tierra la ciudad fuerte pues en una hora vino tu juicio y los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque el cargamento de ellos nadie comprará ya más mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de perlas y de lino fino y de purpura y de cera y de escarlata y toda madera olorosa y todo utensilio de marfil y todo utensilio de madera muy valiosa y de cobre y de hierro y de marmo y canela y especias aromáticas y se incienso y mirra y olíbano y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias de carga y ovejas y de caballos y de carros y de esclavos y de almas de hombre y el fruto tuyo por la codicia del alma se fue lejos de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas de ti han desaparecido y ya no las hallarán jamás los comerciantes de las costas los que se enriquecieron a costa de ella desde lejos se pararán a causa del temor del tormento de ella llorando y lamentándose diciendo ay ay la ciudad grande que estaba cubierta de lino fino y de purpura y de escarlata y enjollada con oro y con piedras preciosas y con perlas y en una hora en un tiempo corto fue desolada tanta riqueza y todo piloto de barco y todo el que navegaba en barco y marineros y todos los que en el mar se ganan la vida desde lejos se pusieron de pie y gritaban viendo el humo del incendio de ella diciendo qué ciudad semejante a la ciudad grande y echaron polvo sobre las cabezas de ellos y gritaban llorando y lamentándose diciendo ay ay la ciudad grande en la que se enriquecieron todos los que tenían sus barcos en el mar de lo valioso de ella pues en una hora fue desolada regocíjate sobre ella cielo y los santos y los apóstoles y los profetas porque dios hizo el juicio de vosotros en ella y levantó un ángel fuerte una piedra como piedra de molino grande y la arrojó dentro del mar diciendo así como este lanzamiento veloz será arrojada a babilonia a la gran ciudad y nunca más será hallada y sonidos de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros nunca más se oirán en ti y todo artífice de todo oficio nunca más serán hallado en ti y sonido de piedra de molino nunca más se oirán en ti y luz de lámpara nunca más brillará en ti y voz de novio y de novia nunca más se oirá en ti pues tus mercaderes eran los magnates de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron degollados sobre la tierra saludos en este capítulo 19 vamos a estar estudiando cómo se juzga a la grande ramera también jesucristo confronta y vence a todo el sistema montado por el enemigo y en un momento dado se menciona también cómo son lanzados al lago de fuego que arde con azufre a la bestia y al falso profeta comencemos ahora con el estudio del capítulo 19 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 19 después de estas cosas orí como una voz potente de multitud grande en el cielo que decían aleluya la salvación y el poder y la gloria son de nuestro Dios pues verdaderos y justos son los juicios de él pues juzgó a la ramera grande quien corrompió grandemente a toda la tierra con la formicación de ella y vengó de la mano de ella la sangre de los siervos de Dios y por segunda vez han dicho aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y cayeron los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono y decían amén aleluya y una voz salió del trono diciendo alabada nuestro Dios nosotros todos sus siervos los que le temen los pequeños y los grandes y hoy como una voz de una multitud grande como sonido de muchas aguas como sonido de truenos fuertes que decían aleluya porque reinó el Señor Dios de nosotros el Todopoderoso alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria a él porque llegaron las bodas del Cordero y su mujer se preparó a sí misma y le fue dado a ella que se cubra con lino fino brillante puro porque el lino fino son las acciones justas de los santos y me dice escribe dichoso los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero y me dice estas son palabras verdaderas de Dios y caí delante de sus pies para adorarle y me dice mira no lo hagas que soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y vi el cielo que había sido abierto y aquí un caballo blanco un caballo blanco que representa lo puro y lo poderoso y el que estaba sentado sobre él es llamado fiel y verdadero y en justicia juzga y guerrea y este es Jesucristo y los ojos de él son como llamar diente de fuego y sobre su cabeza hay muchas de además que tienen nombres escritos y un hombre que ninguno sabe excepto él y que ha sido cubierto con una ropa tenida en sangre y ha sido llamado su nombre el verbo de Dios y los ejesitos celestiales le seguían sobre caballos blancos habiendo sido vestidos de lino fino blanco puro y de la boca de él sale una espada larga de dos filos para con ella herir a las naciones y él los pastoreará con vara de hierro y él pisa el agar del vino de la furia de la lira de Dios del todopoderoso y tiene sobre el manto y sobre su muslo un hombre que ha sido escrito rey de reyes y señor de señores y vi un ángel en pie en el sol y a gritos con voz fuerte diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid congregaos para el festín grande de Dios para que coman carnes de reyes y carnes de gobernantes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos tanto libres como esclavos y pequeños y grandes y vi a la bestia vi a toda la organización gubernamental del gobierno mundial de los últimos días y a los reyes de la tierra a todos los demás gobernantes de la tierra y los ejércitos de ellos a todos los ejércitos existentes en la tierra reunidos para hacer la guerra con el sentado sobre el caballo reunidos para hacer la guerra contra Jesucristo y con el ejército de él contra el ejército de Jesucristo y contra de su pueblo redimido y fue apresada la bestia fue apresada la bestia el ser de la trinidad diabólica llamado la bestia quien ha liderado a toda la organización gubernamental con todos los líderes del imperio mundial de los últimos días y con ella el falso profeta al falso profeta que es un ser de la trinidad diabólica que ha liderado a todos los líderes de la organización religiosa que había hecho las señales delante de ella con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraban la imagen de ella porque con estas señales engaño a muchos hombres para que se dejaran poner la marca de la bestia vivos fueron lanzados los dos al lago de fuego que arde con azufre fueron lanzados vivos los dos al lago de fuego que arde con azufre a la bestia que es el ser de la trinidad diabólica que lideraba al gobierno mundial y al falso profeta que es el ser de la trinidad diabólica que lideraba la organización religiosa y los demás fueron matados con la espada larga que sale de la boca del que está sentado sobre el caballo que es Jesucristo y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos saludos en este capítulo 20 se habla de cuando Satanás es encerrado por mil años también se pone al pueblo de Dios a hacer juicios se habla de la primera resurrección se habla de lo que ocurre con Satanás después de los mil años se menciona también cuando Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad y también se habla de la segunda muerte comencemos ahora con el estudio del capítulo 20 te invito escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 20 y vi a un ángel que descendía del cielo y tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es diablo y Satanás que engañaba a la tierra entera y lo ató por mil años y lo arrojó dentro del abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañase ya a las naciones hasta que se hayan completado los mil años después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos con capacidad otorgada para juzgar y las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios los que no adoraron a la bestia ni a la imagen de ella y no recibieron la marca sobre la frente y sobre la mano de ellos y volvieron y reinaron con Cristo mil años los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se completaron los mil años esta es la primera resurrección esta primera resurrección es de las almas que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios de los que no adoraron a la bestia ni a la imagen de ella y no recibieron la marca de la bestia sobre su frente o sobre la mano de ellos y reinaron con Cristo por mil años dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad la segunda muerte no tiene autoridad porque alcanzaron victoria y no morirán la segunda muerte es la muerte eterna que recibirán los impíos en el juicio que se les hará con libros abiertos incluyendo el libro de la vida sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los mil años y cuando se acabe en los mil años Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog para reunirlos para la batalla los cuales en números son como la arena del mar aquí Gog y Magog representa de un extremo a otro a todo lo que puede engañar el enemigo los que se dejen engañar y actúen en maldad y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y descendió fuego del cielo de Dios y los consumió por completo descendió fuego del cielo y los consumió estando ellos rodeando la ciudad de los santos a Jerusalén esto fue cuando Satanás los engañó nuevamente después del milenio llevándolos a atacar al pueblo de Dios en la ciudad amada y el diablo el engañador fue lanzado al lago de fuego y a sufre donde también estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un trono grande blanco y al que estaba sentado sobre él y de su rostro huyó la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos esto es la eliminación del cielo y tierra actual porque habrá cielos nuevos y tierra nueva y vi a los muertos vi a los que no se arrepintieron a los grandes y a los pequeños en pie delante del trono y unos rollos fueron abiertos y otro rollo fue abierto el que es el de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que había sido escrito en los rollos conforme a las obras de ellos y el mar dio los muertos que estaban en él y la muerte y el aves dieron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras y la muerte y el aves fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego la muerte segunda es la muerte eterna recibida después de haber pasado por un juicio y ser sentenciado a ir al lago de fuego que arde con azufre y si alguno no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego saludos ahora vamos a comenzar con el estudio del capítulo 21 en este capítulo se menciona que hay cielo nuevo y tierra nueva también se menciona a la nueva jerusalén y se describen sus características se habla de sus dimensiones de cómo está construida qué tipo de material es usado cómo son sus muros las dimensiones de largo ancho altura bueno comencemos ahora con el estudio del capítulo 21 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry la cual tiene una excelente interpretación espero que sea de bendición capítulo 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ya no estaban y el mar ya no existe más y la ciudad santa la nueva Jerusalén vi que descendía del cielo desde Dios y había sido preparada como una novia adornada para su esposo y oí una voz potente del trono que decía aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y él el Dios con ellos estará y borrará toda lágrima de los ojos de ellos borrará toda lágrima porque Dios con Jesucristo eliminará totalmente todo recuerdo negativo que se hubiera recibido durante nuestra vida en la tierra y ya no volverán a ser recordados porque no existirán más en nuestras mentes y ya no existirá la muerte ni lamento ni clamor ni dolor existirán porque las primeras cosas pasaron ya y dijo el que estaba sentado en el trono he aquí hago nuevas todas las cosas y dice escribe pues estas palabras son fieles y verdaderas y dijo me hecho está hecho está porque todo está completado en la misión que Dios estableció sobre la tierra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratis el que venciere heredará estas cosas y yo seré para el Dios y él será para mi hijo más para los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idolatras y todos los mentirosos la parte de ellos será en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas que estaban llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la esposa la novia del cordero y me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la ciudad grande y santa a Jerusalén que descendía del cielo desde Dios y tenía la gloria de Dios y su resplandor era semejante al de una piedra muy valiosa como piedra de jaspe clara como el cristal que tenía un muro grande y alto y tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel desde el oriente tres puertas desde el norte tres puertas y desde el sur tres puertas y desde el oeste tres puertas y el muro de la ciudad tiene doce fundamentos y sobre ellos doce nombres de los doce apóstoles del cordero y el que hablaba conmigo tenía por medida una caña de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro y la ciudad encuadrado está formada su longitud es como su anchura y midió la ciudad con la caña y dio doce mil estadios la largura y la anchura y la altura de ella son iguales estos doce mil estadios son aproximadamente dos mil noventa kilómetros que es lo mismo que mil trescientas seis millas en cada uno de sus tres lados y midió el muro de ella ciento cuarenta y cuatro codos medida de hombre que es de ángel esta altura es de aproximadamente setenta y seis metros o doscientos cincuenta pies de altura y el material de muro de ella era de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante a vidrio puro los cimientos del muro de la ciudad todo era de piedras preciosas y habían sido adornados el fundamento primero era jaspe el segundo zafiro el tercero calcedonia el cuarto esmeralda el quinto sardónica el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo verilo el noveno topacio el décimo crisopaso el undécimo jacinto el duodécimo amatista y las doce puertas eran doce perlas respectivamente cada una de las puertas era de una perla y la calle ancha de la ciudad era de oro puro como cristal transparente y templo no viene ella porque el señor dios el todopoderoso es el templo de ella también el cordero y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen porque la gloria de dios la ilumina y su lámpara es el cordero y caminarán alrededor las naciones por medio la luz de ella y los reyes de la tierra están llevando gloria y honra de las naciones a ella y las puertas de ella nunca serán cerradas de día porque noche no habrá allí y llevarán la gloria y el honor a ella y de ningún modo entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino sólo los que han sido escritos en el rollo de la vida del cordero saludos este capítulo 22 comienza con una descripción del trono de dios luego se ordena no sellar las palabras de la profecía porque el tiempo está cerca y al final el capítulo termina con unas palabras de jesús cuando él dice si vengo pronto comencemos ahora con el estudio del capítulo 22 te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de rubén irisarri la cual tiene una excelente interpretación espero te sea de bendición capítulo 22 y me mostró un río de agua de vida brillante como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle ancha de ella y del río desde aquí y desde allí árboles de vida dando doce frutos cada uno según el mes dando su fruto y las hojas del árbol para sanidad de las naciones y toda maldición no existirá ya más y el trono de dios y del cordero en ella estará y los siervos darán servicio sagrado y verán su rostro y el nombre de él estará sobre sus frentes y noche ya no habrá y no tendrá necesidad de luz de lámpara y luz de sol pues el señor dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y díjome estas son palabras fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas envió al ángel de él para mostrar a sus siervos lo que es necesario suceda en breve y mirad que vengo pronto dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este rollo y yo soy Juan el que oría y veía estas cosas y cuando oría y vi caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas y me dijo mira con siervo tuyo soy y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo a dios adora y me dice no selles las palabras de la profecía de este rollo porque el tiempo está cerca el que obra injustamente obre injustamente aún y el inmundo obre inmundamente aún y el justo haga justicia aún y el santo santifíquese aún mirad que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin bienaventurados los que guardan los mandamientos de él para que su autoridad esté sobre el árbol de la vida y por las puertas entren a la ciudad fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idolatras y todo el que ama y hace mentira yo Jesús envié el ángel de mí para testificarles a ustedes las cosas sobre las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la novia dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga el que quiera tome agua de vida gratis testifico yo a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo si alguno añade a ella Dios le añadirá a él las plagas que han sido escritas en este rollo y si alguien quita de las palabras del rollo de esta profecía Dios quitará la parte del del árbol de la vida y de la ciudad santa de las cosas que han sido escritas en este rollo dice el que da testimonio de estas cosas si vengo pronto amén ven señor Jesús la gracia del señor Jesucristo sea con todos los santos amén de la vida